Ya estamos de vuelta aquí en El Dorsal para acometer la segunda parte y como les adelantamos, hoy estrenamos nuestra sección de Psicología Deportiva y la hacemos con nuestra colaboradora Amalia Revuelta. Amalia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Un placer tenerte con nosotros en el plató de Onda Calle Televisión, colaboradora estrella de El Dorsal, al igual que el resto de colaboradores, muy agradecido por la oportunidad que nos das de contar con tu trabajo colaborando con nosotros. No te tuvimos el día del estreno, pero hoy por fin ya estamos aquí en El Dorsal. Bueno, en primer lugar agradeceros a ti y a todo el equipo, sobre todo por el apoyo y la colaboración que nos habéis prestado para trabajar en este estudio que hemos realizado para iniciar esta sección de Psicología Deportiva. De entrada sí que quería matizar que desde la Psicología Deportiva estudiamos los aspectos psicológicos que están relacionados con el rendimiento deportivo y en cualquier programa de entrenamiento a nivel físico y motor, pero nos vamos a centrar en la figura del deportista. El deportista en etapas de formación, el deportista en etapas de rendimiento, una competición a varios niveles como ya explicaremos y también vamos a encargarnos de esos programas de salud para las necesidades más específicas, tanto para deportistas adaptados, discapacitados, tercera edad, etcétera. Y sí, para este primer programa hemos realizado un trabajo muy bonito. Creo que todos vamos a disfrutar con él porque en vez de empezar a hablar de qué es lo que les gusta a los niños para hacer deporte, por qué el deporte es tan atractivo, cuáles son los beneficios que podemos obtener, bueno, lo que pueden obtener tantos niños como familias y todos los profesionales del entorno, pues en vez de eso hemos querido salir a cada disciplina deportiva, es decir, salir a cada espacio donde se practica deporte para preguntarles a ellos, a los protagonistas directamente, por qué hacen deporte. Y a partir de ahí vamos a explicar no solamente cuáles son las motivaciones, sino también los aspectos psicológicos que le van a ayudar en ese desarrollo físico y de la personalidad para cuando estén en una etapa adulta poder, los que quieran seguir compitiendo y los que no, seguir manteniendo esos hábitos de vida saludables. Y creo que vamos a empezar ahora, ¿verdad? Con el primer vídeo. Hemos disfrutado una enormidad desarrollando este trabajo que nos ha llevado en torno a mes y medio, dos meses de trabajo. Agradecer a todos los clubes, a los pequeños, a los técnicos y también a los padres que han hecho posible este trabajo que les presentamos hoy aquí en el dorsal. Porque disfrutamos y también es saludable. Correr, que me paso bien con los amigos, que conozco nuevos, que me distraigo corriendo. Parar, porque mis sueños son parar. Entrenar, porque me gusta mucho. O hacer cosas con aparatos. Que no ha pasado nada, si yo no he metido, se lo he puesto a los otros compañeros. Estar con mis amigos y pasármelo bien. Lo que más me gusta es divertirme y marcar goles. A mí lo que más me gusta es meter goles. A mí me gusta porque, no sé, a mí me gusta mucho moverme, coger un balón, darle patadas, esas cosas. Que cuando me meten un gol, me dejan la culpa al portero. Porque hemos modificado, tengo que estar organizada en todo. Correr. Correr. Correr mucho, porque cansa. Primera parte de nuestro trabajo orientada a la motivación. En este caso estamos hablando de etapa de formación. Lo que ha motivado a los más pequeños a practicar deporte, Amalia. Como habéis podido ver en el vídeo, nos hemos querido, de alguna manera, contagiar tanto de los deportes individuales como de los deportes colectivos. Y, como decía al principio, habíamos acordado estudiar todos estos intereses en unas edades tempranas. Hemos estado trabajando con niños y con niñas desde los 3 añitos hasta los 14 años en disciplinas deportivas tan diferentes, con necesidades tan diferentes, con cualidades físicas tan diferentes como son el atletismo, el fútbol sala femenino, el fútbol 7 en este caso. Individuales, colectivos. Exactamente, el running, la gimnasia rítmica, que la podíamos casi clasificar como que compiten en individual y compiten también en equipo. Y para poder, de alguna manera, sondear de forma muy natural, como lo habéis podido ver en el vídeo, ellos nos decían que lo que más les gustaba, tanto en los deportes individuales como en los deportes colectivos, es que se divertían. Unos se divierten, otros se centran más o le dan más importancia a aprender ese desarrollo técnico, las habilidades más técnicas y más tácticas del deporte. Pero, independientemente, creo que lo más importante es que esos intereses están ligados a la motivación. La motivación es nuestro motor de comportamiento, el motor de nuestra personalidad. Entonces, en estas edades, hasta los 14 años, donde el desarrollo físico va en paralelo con el desarrollo cerebral, es muy importante enseñar inteligencia emocional, educación emocional, que, aunque sí que se imparte en la escuela, el deporte se convierte en la herramienta perfecta y en la herramienta excelente para que los niños aprendan a depender de ellos mismos, desarrollar sus propios recursos y, además, puedan también desarrollar una serie de valores que vamos a trasladarnos ya a eso en el siguiente programa. Pero, en relación a la motivación, como hemos podido ver, chicos que se comprometen. No ha salido en el vídeo, pero a todos les preguntábamos qué es lo que más les gustaba, qué es lo que menos les gustaba y qué es lo que dejaban de hacer. Hemos encontrado pocas cosas que no les gustaron, que creo que es bastante positivo. Algo muy positivo, es decir, porque lo que te decía, aunque todos hablen de amistad, de hacer amigos, de divertirse, todos es haciendo deporte, que es algo muy importante para que sepan los técnicos, los entrenadores, dirigentes y las familias. Adaptar en formato de juego, que es la metodología con la que más se puede divertir un niño, para que aprendan el deporte específico. Es también bastante significativo como los porteros, que son ese puesto específico en el fútbol, quizás un poco a los que hay que prestarle más atención la emoción, porque estos niños aprenden a desarrollar vivencias a unas etapas muy pequeñitas. En el vídeo, niños de cinco añitos, que ahora veremos a continuación, las culpas me las echan a mí, la responsabilidad no es mía, la cantidad de horas que tengo que hacer entrenar, y algo muy sorprendente que le preguntábamos, ¿qué dejas de hacer por hacer deporte? Y son niños que no juegan con los amigos, que no van al cine, que son actividades muy normales en nuestra sociedad, actividades en familia, actividades sociales, y estos chicos tienen un sacrificio y tienen ese esfuerzo y esa constancia por conseguir simplemente divertirse, creo que es de alabar y de reforzar, creo que día a día. Continuamos analizando todo esto con otra perspectiva, que enseguida Amalia también nos va a detallar. Nada más que puedo llevar una cuerda porque nada más que tengo un bolsillo, no tengo ni para poner el aro, ni tengo ni la pelota. Pensa en que si, aunque gane o no gane, bueno. Siempre hay que estar feliz. Si no estás centrado, no sabes ni dónde estás. Ni lo que va a hacer el compañero, ni nada. Es como el que está aguando los pin y pum. Sí, hay que estar pendiente de muchas cosas, del balón, de los que te están protegiendo. Cuando te meten un gol, sabes la línea del balón. Pues en infantil se metían conmigo porque decía que como era una niña no podía jugar nada. Y al final demuestra que podía jugar. Me sacó de mano y le metí de cabeza y le metí. Sí, en la primera carrera tuve miedo de perder y quedarme en el último. Pues al final estuve el último pero remonté al final. Pues tranquilizarme. La verdad que pensar que en ese minuto y medio, dos minutos y medio, según se entiende a conjunto, hay que dar lo mejor de sí misma y sobre todo no pensar en que si fallo, qué pasa, sino siempre pensar positivo. Muy orgullosa de ser atletista. A veces el primer año me echaba la culpa. ¿A ti? Pero ya el segundo y el tercer, y ahora que estoy cuarto ya no. Porque cada vez que me marcaban, me marcaban un gol, ellas iban a por mí. La importancia de los valores en esta etapa de formación, Amalia. Hemos visto cuáles son los motivos. Lo que a los niños les anima más, ¿no? A hacer deporte. Y decíamos que esto es un aspecto clave, ¿no? Es como son los cimientos de nuestra futura personalidad, ¿no? Y como tú muy bien has indicado, además, pues esa motivación se tiene que ver de alguna manera reforzada por otros aspectos claves, que son los aspectos psicológicos que vamos a aprender o que vamos a enseñar en este caso cuando los niños hacen deporte y que además pueden trasladar tanto a su vida académica como a su vida personal, ¿verdad? Están en una etapa de puro proceso de aprendizaje. Por lo tanto, los aspectos psicológicos que más les van a ayudar a mantener centrado en lo importante del deporte, a controlar su ansiedad, sus nervios, como hemos podido ver sus miedos, ¿no? Y como los niños, lo más interesante es que de forma muy natural y de muy sentido común saben afrontar las adversidades con también muchísima naturalidad. No le dan ningún tipo de dramatismo. Nos lo han contado con toda la tranquilidad del mundo. Un aspecto que es muy importante, ¿no? Bajo mi punto de vista es señalar. Pero es que, además, en esta etapa de aprendizaje, por ejemplo, como en la gimnasia rítmica, los niños aprenden disciplina, aprenden normas, aprenden respeto. Aprenden respeto. Como te decía, no solamente le van a servir en el deporte, sino también en su desarrollo personal, en sus amistades, en su familia, en sus estudios, etc. ¿no? Un aspecto importante a señalar, un aspecto importante a señalar es, cuando estuvimos trabajando con los niños de judo, es que los niños aprenden a controlar el miedo desde que tienen tres años de edad. Es decir, fíjate la cantidad de movimientos que, si no tuviéramos conocimiento de qué es lo que se hace en el judo, pensaríamos que son peligrosos. Algunas personas tienen también la idea de que el fútbol puede ser un poco agresivo, cuando, además de ser un deporte excelente para desarrollar atención y concentración, es también la base para poder también que estos niños adquieran una mentalidad de control emocional. Hacer un inciso, Amalia, en los pequeños de judo también le realizamos entrevistas, como al resto de los integrantes del resto de los equipos, pero no nos dieron, en este caso, los pequeños para tener la posibilidad de rescatar algo como del resto. Por eso queríamos tener también aquí el detalle con ellos. Hubo problemas con el ruido de fondo, con el ruido de la cámara, pero básicamente es lo que hemos hablado al principio. Niños que decían que se querían divertir, que venían a hacer amigos y que, además, recomendaban. Había una pregunta a la que le hacíamos a todos los niños cuando terminábamos la entrevista, es que si recomendarían a algún amigo que hiciera su deporte, ¿no? Y concretamente los del judo lo decían con nombre y apellido. Yo invito a mi vecino Javi para que venga conmigo a hacer judo porque se lo va a pasar muy bien. Quitando esto y centrándonos de nuevo en los aspectos psicológicos, como la atención y la concentración, fíjate que a estas edades los niños no tienen una mentalidad todavía muy desarrollada, pero empezar a desarrollar estos recursos que a ellos les va a ayudar para poder estar centrados en cuáles son esos aspectos más técnicos y el conocimiento del deporte que les va a ayudar, de alguna manera, también a tener seguridad. Es decir, el judo es uno de los deportes más interesantes para trabajar psicomotricidad, como la gimnasia rítmica. Los niños empiezan a tener un conocimiento de su propio cuerpo y les ayuda a estar seguros porque se sienten equilibrados, controlan su agresividad, su ansiedad, su rabia y en el caso de los porteros es también muy interesante todo lo que nos decían... Exactamente, todo lo que nos decían estos chicos. Además, yo he tenido la oportunidad ya de trabajar con esta escuela específica y un aspecto importante es que estos chicos entrenan y compiten con su equipo particular o con su equipo específico, pero van una semana o dos veces a la semana o tres veces a la semana a trabajar en un colectivo solamente de porteros. Y también es muy interesante resaltar que aunque ellos saben que son el último hombre que está en la línea por la que tiene que pasar el balón, asumen la responsabilidad individual de que son porteros, de que tienen que asumir críticas de que aunque los compañeros ellos piensen que les pueden dejar solos, al final también nos contaban que hacían piña, que todos se ayudaban para que no se quedaran centrados, descentrados, perdón. Y lo más interesante es que uno de ellos, Pedro, con solamente diez años, ya nos decía que, bueno, pues sí, que el gol no se lo meten solo al portero, que se lo meten a todo el equipo, aunque no haya salido en el total. Un valor muy importante de responsabilidad individual y de responsabilidad colectiva para un puesto tan específico y con unas necesidades emocionales quizás un poco diferentes, no ni mejores ni peores al resto de deportes, pero permíteme en mi caso que trabaje mucho con ellos y sé perfectamente que si desde pequeños trabajamos en la educación emocional del portero, así como de cualquier deportista, estamos ayudando a desarrollar ese escudo emocional que va a amortiguar todas las situaciones difíciles con las que se van a encontrar a lo largo de esa carrera deportiva que esperemos que sea para todos estos chicos que conocemos personalmente, muy larga y muy productiva. Vamos a continuación con el trabajo con el que hemos finalizado este primer programa dedicado a la psicología deportiva con Amalia Revuelta en el que los pequeños nos hablan un poco de cómo es la influencia de su entorno para la práctica deportiva. No, a mí nada más no me desconcentro, nada más que odio a mi padre y nada más que me está corriendo cuando le hago mal en un partido. En verdad no es para el bien de nosotros, para que aprendamos. Isa, porque corre muy bien y es nuestra entrenadora. Cristiano, porque mete muchos goles y es mi equipo favorito. Iker Casillas, porque fue el portero que me inspiró. Sergio Rico y Beto. Cuando perdemos los fallos que hemos tenido, no sé. Que le machaquemos ganas y que no pensamos en las demás, sino que nosotras somos las mejores y que hay que demostrarlo. Y ahí, como les decíamos antes de darle paso, la influencia en los más pequeños de todo su entorno, de los familiares, entrenadores, de sus figuras referentes dentro del mundo profesional, Amalia, la verdad es que es una pasada de vida. Es una maravilla, y además con todo lo que sabemos tú y yo que nos hemos dejado en el tintero. Es importante todo lo que hemos visto hasta ahora, es decir, en todo este desarrollo personal y deportivo, motivación como motor clave para desarrollar aspectos y recursos psicológicos, pero no podemos obviar la influencia que ejercemos, no solamente los profesionales que estamos alrededor del deportista, sino la sociedad, el entorno, los amigos, todos tenemos un papel importante. Teníamos tanta información en este trabajo que lo hemos querido trasladar para el siguiente programa, donde nos vamos a centrar en el deportista, pero a través de los entrenadores y de la familia. Y sí que quería resaltar aquí la importancia que tienen para, según qué deportes, los referentes, los que son para ellos también una guía, ¿no? Su inspirador, Pedro. Mi inspiración Iker Casillas. Claro, para mí por lo menos la palabra inspiración es algo tan bonito, tan de cerebro derecho, de emoción y de creatividad, que cuando lo escuché me quedé profundamente emocionada con lo que me estaba diciendo y con lo que nos explicaba a continuación de por qué Iker, ¿no? Como podía ser, como para cualquier otro, resaltar también que los chicos de atletismo, su figura es su entrenadora. Es decir, y te lo decían también con una alegría y con un convencimiento y una emoción increíble. Y hablábamos también que la influencia no solamente del entorno y del público, sino de esos padres y los entrenadores, cómo corrigen en los entrenamientos, cómo corrigen en los partidos, y que los chicos ven como algo muy importante para que ellos puedan seguir creciendo, ¿no? Y creo que hasta aquí vamos a llegar para poder explicar todo esto. Vamos a continuar la semana que viene, pero no me gustaría terminar con una conclusión muy importante, y es que agradecer a todos los chicos y a todas las chicas que han trabajado con nosotros. No podría ahora hablar y decir Miriam, Jesús, Pablo, Pedro, Ale, me sé todos los nombres, pero no tendríamos tiempo. Y me gustaría reforzar la valentía que han tenido para ponerse delante de una cámara y contarnos con tanta sinceridad por qué hacen deporte, qué es lo que más les gusta, y sobre todo que hayamos podido trabajar en todo esto. Ha sido un auténtico placer, Amalia. Ya en el próximo programa, como vienes adelantando, seguiremos avanzando en este análisis que vamos a seguir haciendo de la psicología deportiva en las etapas de formación. Un placer tenerte aquí con nosotros, de verdad. Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros, Nacho. Muchas gracias. Nosotros avanzamos y como siempre nos quedamos con las secciones que tenemos fijas cada semana. Comenzamos con MMG Fisioterapia, en este caso después de esa primera valoración funcional del segundo programa donde realizaban Deep Squat. En este caso, Manuel Martínez nos va a indicar la corrección acerca de la valoración sobre el test de glúteo y posteriormente Antonio Ballesteros, de Nutrición, nos va a hacer una valoración, en este caso, de la importancia de los hidratos según las características de estos para tomarlos antes y después de la competición. Nos va a dar esos consejos. Ahí vamos. Segundo día en nuestra sección, aquí en el programa de nuestro amigo Nacho. Y hoy vamos a seguir con los tres valoraciones funcionales. La semana pasada explicamos el Deep Squat, por si todos lo acordáis. Hoy vamos a hacer más en qué pie en otro tres, que nos va a dar bastante información, sobre todo en aquellos deportes en los que va a haber un apoyo monopodal, muy importante, por ejemplo, para la carrera y cualquier deporte que lleve implícita la carrera dentro. Este test es el glúte test, test del glúteo, en el cual vamos a pedirle a nuestro cliente que se suba un estén, necesitamos un pequeño estén, un pequeño escaloncito, una pequeña plataforma, bien, y le vamos a pedir que junte las dos piernas. Las manos, le vamos a decir que nos la cruce sobre los hombros, la espalda va a seguir estando recta, su mirada al frente. Y ahora, lo que le pedimos a nuestro cliente o paciente es, flexiona una de las rodillas, dobla las rodillas hasta que el pie llegue a la altura de la rodilla contraria aproximadamente. Una vez que esté ahí, extiende las rodillas, estira las rodillas e intenta tocar con el talón el suelo. Y vuelve otra vez a la posición de inicio. Se le puede dar un cuín externo, que es como se llama, una indicación externa para que se explique bien, o se entienda bien, que es, por ejemplo, muy fácil, para que lo podamos hacer también, todo el mundo es, imagínate que estás en el borde de una piscina y que vas a probar lo fría que está el agua con el talón. ¿Vale? Va. Bien, esto es lo que sería la ejecución del test. Como dijimos la semana pasada con el deep squat, se le volverían a pedir entre 3 y 5 repeticiones, en este caso con cada pierna. ¿Vale? ¿Qué vemos en este test? En este test, pues vamos a ver, primero, la estabilidad en el plano frontal de la pelvis, fundamental. Vamos a ser capaces de observar, si ahora le vamos a pedir a él, se va a acordar de nosotros porque el test cansa, pero vamos a pedirle que me haga unas cuantas repeticiones para que se vaya viendo. Ve haciéndome repeticiones, vejamín. Vamos aquí, vamos a ver esa estabilidad en el plano frontal de la pelvis, es decir, muy importante, ¿vale? Que la pelvis no caiga. ¿Cómo nos damos cuenta que la pelvis cae? Cae la pelvis, adrede. ¿Vale? Aquí la pelvis cae, eso quiere decir que aquí, en esta cadera, no estabiliza y esto es muy importante a la hora de un factor predictivo de lesiones, sobre todo, como hemos dicho antes, en cualquier actividad que lleve implícita a la carrera o cualquier apoyo monopodal. ¿Vale? Vemos también otro dato que nos va a dar importante este test, vuelve a ser la valguización de las rodillas. Entonces, ahora me lo va a exagerar, me lo va a hacer mal adrede, ¿vale? Para que veamos cómo valguiza la rodilla, esa rodilla se mete hacia adentro, ¿vale? También señala inequívocar de que algo falla, ya sea aquí, ya sea aquí, no podemos obsesionar, como ahora que está muy de moda, que si hay un valgo de rodilla, tiene que ser por fuerza el glúteo medio, no tiene por qué ser siempre el glúteo medio, ¿vale? Y nos podemos dar cuenta de esa valguización de las rodillas, ¿vale? Lo estoy haciendo mal, que sería esa rodilla hacia adentro. Vuelve a hacerme otra vez. ¿Qué nos podemos dar cuenta también? Pues de esa estabilización del raki, al igual que en el dive squat, solo que el dive squat era bilateral, acordamos, eran las dos piernas a la B y aquí estamos valorando una, ¿vale? Esto es para un apoyo monopodal. Entonces, vemos la estabilidad del raki cuando me hace el test, si es capaz de mantenerme ese raki lumbar en posición neutra o si la pierde, ¿bien? Aquí, la parte de arriba, la parte torácica, la parte del hombro, quizá tiene menos trascendencia porque, como he dicho, tenemos otros test específicos que los iremos viendo a lo largo de estos programas. Este test, también, si no tenemos un escalón que nos puede decir, yo no tengo step, vale, lo podemos hacer. Nos quitamos del step. Podemos hacer el test igualmente sin el test. Entonces, lo único que le vamos a pedir es que avance un poquito más. Si antes le pedíamos que tocara con el talón el suelo, ahora vamos a pedir que con la puntita llegue lo más lejos posible, ¿vale? Perdón, con el talón llegue lo más lejos posible. Ahí está, lo más lejos. Así, vamos a solucionar, digamos, la falta del step que nos está dando esos graditos de más de flexión dorsal del tobillo, lo suplimos aquí intentando llegar más lejos, ¿vale? Entonces, lo ideal, hacerlo con el step, pero si no lo tenemos, es un test facilito de hacer que también lo podemos realizar sin ningún tipo de material. Bien, después de este test, acordaros, glute test, como siempre, nos despedimos hasta la semana que viene, donde seguiremos profundizando en los test de evaluaciones funcionales, muy importante para darnos esos datos cualitativos, más que quizá cuantitativos, de la calidad del movimiento del cliente-paciente. Como siempre, la cualquier duda, escribís al correo, al Twitter, a la página del programa, que estaremos encantados de solucionarlas. Muchas gracias. Hola, hoy os traigo los hidratos de carbono. Como podéis ver, os presento la mayoría de hidratos de carbono que pueden pertenecer a nuestra alimentación. Bien, tenéis que saber que estos hidratos de carbono están prácticamente en todos los alimentos que podemos encontrar en los supermercados, desde las legumbres y hortalizas, pastas integrales, frutas, lácteos, etcétera, que ahora pasaremos a desglosar uno a uno. Es importante que sepáis que todos tienen algo en común, y es que una vez que los consumimos, estos hidratos de carbono nos van a aportar lo que llamamos la glucosa. Estos hidratos de carbono, cuando son absorbidos en nuestro intestino, pasan a la sangre y nos aportan glucosa. Esta glucosa es de vital importancia porque nos va a aportar lo que llamamos la energía. Es decir, que estos hidratos de carbono prácticamente son como la gasolina para nuestro cuerpo. Por otra parte, tenéis que saber que estos hidratos de carbono se van a acumular como grasa si pasamos de consumirlos, o sea, si los consumimos en exceso. Es decir, que tenemos que intentar consumirlos en un 50% de nuestra dieta, pero sin pasarnos. Es decir, es muy importante que huyáis de todas estas dietas que os quitan los hidratos de carbono, pero que sepáis que siempre es importante saber cuánta cantidad comer. Por lo que yo desde aquí os recomiendo que si tenéis dudas con todo esto, acudáis a un profesional dietista-nutricionista. Por un lado, vengo a introducir lo que serían los hidratos de carbono complejos. Estos hidratos de carbono están presentes en frutas y hortalizas, pastas, legumbres, arroz y todo lo que son cereales integrales. Estos hidratos de carbono también se conocen como hidratos de carbono de asimilación lenta. Es decir, que estos azúcares van a llegar a la sangre de manera lenta, como bien he dicho. Por lo que son muy interesantes de consumir antes de los entrenamientos y antes de la competición. Bien, estos hidratos de carbono serían interesantes consumirlos en torno a dos o tres horas pre-competición o pre-entrenamiento. Sabemos que los hidratos de carbono complejos son muy interesantes en su forma integral. Es decir, que desde aquí os recomiendo que si vais a utilizar las pastas, el arroz y todo esto, y todo esto, el legumbre, que intentéis iros a la versión integral. Por otra parte, tenemos los hidratos de carbono simples, donde encontráis fundamentalmente la fruta y también podemos encontrar estos hidratos de carbono simples en los lácteos, en la miel y en la bollería industrial. Pero tenemos que saber diferenciar que la bollería industrial solo nos va a aportar energía. Es decir, que no nos va a aportar nada más que esa sacarosa. Por lo que tenemos que intentar usar siempre hidratos de carbono simples de calidad. Es decir, frutas, lácteos y algunas veces, si queremos, podemos utilizar miel. Estos hidratos de carbono simples llegarán muy rápido a nuestra sangre, por lo que sería muy interesante consumirlos después del entrenamiento o durante estos entrenamientos, porque es cuando necesitamos reponer toda esta glucosa. Bueno, pues hasta aquí nuestros consejos de hoy. Y os recuerdo que podéis dejarnos todas vuestras preguntas a través de nuestro correo, eldorsal, arroba, ondacadis.es, y a través de nuestro perfil social en Facebook y en Twitter. Hasta la semana que viene. Seguimos aprendiendo con MMG Fisioterapia y con Nutriendo Té, con Manolo, con Benjamín y también con Antonio. Muy agradecidos por su participación, al igual que la colaboración de Amalia Revuelta que hemos tenido hoy aquí en el plató de Onda Cádiz Televisión. Y les recordamos que tenemos un correo electrónico eldorsal, arroba, ondacadis.es, eldorsal, arroba, ondacadis.es, donde pueden remitirnos cualquier duda, cualquier consulta para cualquiera de nuestros especialistas. Hasta aquí toda la edición, la tercera de este dorsal. Volvemos el martes de la próxima semana con todos los acontecimientos que marquen la jornada en el fin de semana en Cádiz y provincia.